Te buscaba desde ayer Siendo un niño me enseñaron a creer Y con el tiempo me aparté Decidí extender mis alas, me alejé Pero en mi corazón Deseaba estar en casa Y me di cuenta que tú eras mi pasión Te volviste ahora, mi Dios A tu cruz encro mi fe, mi corazón Mi deseo es darte honor Quiero hablar al mundo entero de tu amor Tienes mi corazón Tienes mis emociones Estoy contigo Tienes mi devoción Tienes mi corazón Tienes mis emociones Tienes mis emociones Estoy contigo Tienes mi devoción Tienes mi devoción Tienes mi devoción